Música Vivir no es solamente amanecer Y hacer de cuentas a un papel cada semana Vivir no es transitar por el reloj Diciendo que el pasado Se llevo lo mejor Vivir es la batalla Por alcanzar los sueños Y de nuestro destino Serán un incoño Y del amor vivir Enamorado Vivir es darlo todo cada vez Y del fracaso renacer Pues todo lo demás Es tan solo existir No es lo mismo vivir Que vivir por vivir Música Vivir es no dejar envejecer La juventud ni la niñez cada mañana Vivir es comprender que cada amor En el alma dejamos diferente color Vivir es la batalla Por alcanzar los sueños Y de nuestro destino Ser el único dueño Y del amor vivir Enamorado Vivir es darlo todo cada vez Y del fracaso renacer Y del fracaso renacer Pues todo lo demás Es tan solo existir No es lo mismo vivir Vivir Que vivir es por vivir 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 y disfruta cada instante de la vida Lucha por todas las cosas buenas cada día Lucha Lucha y no te rindas por nadie No te calles por nadie Sigue tu camino y no mires atrás Vive y disfruta cada instante de la vida Lucha por todas las cosas buenas cada día Lucha por tu vida Lucha por vivirla Ay, no la pongas nunca en riesgo por hacer locura Vive y disfruta cada instante de la vida Lucha por todas las cosas buenas cada día No se me derrumbe ante un fracaso pasajero Levántese y luche por el triunfo verdadero Vive, lucha por vivir Ay, vívela Vive, lucha por vivir Pero disfrútala Vive, lucha por vivir Vive la vida y no mires atrás Vive, lucha por vivir Oh, 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 oh Música 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 ¡Gracias!